hola conectados qué tal cómo están cómo se encuentran bueno como ustedes pueden ver yo salí hoy a las calles de burro porque quiero hablar con algunas personitas sobre el arte urbano y sus derivados sus ramas bueno ustedes me entendieron entonces si quieren ver que les pregunto y ellos que me responden cómo nos va entonces acompáñenme cuénteme usted qué le parece en el arte urbano los murales los tatuajes pues todo eso el arte urbano es como una forma de expresar a los jóvenes de hoy en día el siglo 21 es como la forma en que ellos quieren expresarse es como por ejemplo un mural es como ellos quieren expresar algo en un arte que lo vea la gente que camina por esa calle normalmente johnny qué te parece el arte urbano me parece que es una manifestación espontánea del cuerpo realmente me gusta quisiera hacerme muchas cosas pienso que es como la manera de reflejar lo que realmente uno es porque a veces uno por los medios naturales que uno ve o de su propia imagen es como que quiero hacerme tal cosa modificarme en cierta manera y tú alguna vez has hecho no sé un mural un graffiti como todo yo creo que por momentos sube mi etapa de dibujante pero así como que grafiti de pronto rayando por allá lo ilegal pero de resto tan malo el muchacho no tú alguna vez en tu junta hiciste algún grafiti o rayaste paredes no sé o pintaste algo así la verdad que nunca no o sea que siempre ha sido un niño juicioso sí más o menos me gusta rayar paredes bueno y cómo se considera usted para el dibujo es malo como que malo no tengo no tengo o sea no no lo hago bien yo dibujo muy bien pero a lápiz nunca le metido color a algo no 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 puede ser en caricatura lo que quiero pero algún retrato ni en el menos tiempo que puede tener tatuajes sí tengo mi primer tatuaje ese poco muestra me en este momento no lo podemos mostrar que lo tengo por acá bueno sí y estoy planeando hacerme más muchos más yo lo voy a colocar a prueba listo entonces con esto si puede trate de hacer un retrato mío ver cómo le queda vemos cómo dibujar y si no dibuja lo que quiere y vemos su arte si usted sabe dibujar e intenté pues por el momento no sé dibujar no sé hasta qué punto podría llegar pero eso lo podemos averiguar pero no en el día a ver dibujen algo si puede mi retrato sino algo en no sé dos minutos a partir de ella como miren este arte por dios pero era que esto en unos añitos va a leer una millonada ay ojalá gabriel dalí gabriel dalí veda lópez me dijo con bambona y todo como soy igualito el retrato vean esa ternurita solo el minuto artístico me dio la tacazo artístico en ocho rostro ay no solo me dio en un minuto no se podía esperar dos eran dos pero se cortó a uno ah bueno sí pero ah bueno técnicamente fue uno cómo le vas a colocar pues a tu dibujo mmm el corsé era indomable a ver era un retrato mío se supone que es un retrato mío pero no sé díganmelo ustedes no 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 pero si tienes buen arte le quedó bien le quedó bien quedó una mujer muy rara pero quedó bueno conectados como ustedes vieron las personas estaban muy emocionadas mostrándome cómo me dibujan o bueno lo que ellos estuvieran dibujando y la verdad me divertí mucho también con ellos verlos ahí todos concentraditos haciendo línea por línea y yo uuuh cómo se está quedando de lindo no pero si les quedó muy lindo todos los dibujos acá los tengo los voy a conservar muy dentro de mí es un recuerdo especial pero bueno conectados espero que ustedes se hayan divertido tanto como yo me divertí espero que les haya gustado ver esto y nos vemos dentro de ocho días chicas díganme ustedes allá cómo les parecieron los dibujos y si ustedes serían capaces de dibujarme hasta luego